En un ambiente bueno, la selección trabajó durante toda la semana, enfocados a sus dos partidos en La Paz. Primeramente recibiendo a Perú, para luego jugar ante Uruguay. Ya pues el primer momento que sabes que estás convocado, que estás en la lista, ya tienes que estar consciente del partido que se viene cerca. Primero hablamos de nosotros, de lo que vamos a hacer nosotros, del trabajo que hagamos nosotros, y después pensar en ello. 6 puntos en el tapete, donde Bolivia quiere quedarse con la totalidad de las unidades, para así tener chances de llegar a Brasil 2014. Un trabajo bueno que estamos realizando día a día, aprovechando por los entrenamientos que tengamos, para que así podamos estar sólidos. ¿Concentración? Sí, estamos concentrados, estamos concentrando en lo que tenemos que hacer en cada entrenamiento, y bueno, lo estamos aprovechando de la mejor manera, para que así podamos tener solvencia y atrás. Aún sin los tres legionarios, la selección trabajaba intensamente para recibir a Perú y Uruguay. Estamos todos preparados para eso, esperamos ser jugadores de la partida, pero si no somos, creo que todos estamos predispuestos a apoyar a la selección en este mes. La práctica matinal del jueves tuvo como novedad las ausencias de Carlos Arias, por una fatiga muscular y algunas molestias de Walter Flores. En ambos casos, afortunadamente con un diagnóstico de una lesión leve, en el caso de Arias, que tuvo una fatiga muscular, la cual fue ya confirmada por la fotografía. Y el caso del jugador Walter Flores, que mantiene un proceso inflamatorio en el cuádricep, y que ambos van a seguir todavía con el seleccionado haciendo su rehabilitación ahí. El mismo día, por la tarde, La Verde tuvo descanso, la misma que fue aprovechada para ver una película. No, normalmente se eligen películas de distracción, de acción, y entre toda la gente del cuerpo técnico y algún consejo de jugadores se eligen. Durante esta semana de trabajo, la respuesta de los jugadores fue óptima, a lo que pretende el cuerpo técnico del cuadro boliviano. ¿Qué debe ser Bolivia para quedarse con los tres puntos en Perú? Bueno, hay que plantear un buen partido desde el inicio. Sabemos que el equipo rival tiene muy buenos jugadores y va a tratar de sacar algún resultado positivo. Nosotros, desde el principio, trataremos de aprovechar las situaciones que podemos crear para sacar ventana. ¿El jugador de balón puede incluir, puede sacar beneficio a esta selección boliviana? Yo creo que no, porque al fin y al cabo, el jugador tiene que acostumbrarse, o adecuarse, mejor dicho, a las circunstancias que se presentan. En este caso, el tema de la pelota, creo que no va a ser muy notorio, digamos, la diferencia. Y bueno, hay que preocuparse más en hacer un buen partido y plantear un buen juego.